Seres Mitológicos Airabata El Airabata es representado como un elefante blanco que posee siete trompas, fue creado por Brahma y sus poderosas piernas son las columnas sobre las cuales se sostiene el universo, por lo cual el Airabata es símbolo de la estabilidad terrestre, este elefante extraordinario es venerado como símbolo de prosperidad ya que, se considera que es quien concede a los seres humanos todos los bienes terrenales, se cuenta que este poderoso elefante llega con su trompa hasta Inframundo Acuoso, donde absorbe el agua y la contaminación, para luego rociarlos sobre las nubes, lo que provoca una lluvia de agua fresca, vinculando así las aguas del cielo con los de los infiernos, según los escritos se cuenta que son ocho deidades guardianes, que presiden los ocho puntos cardinales, en el cual se sientan cada uno en un elefante, cada uno de esos elefantes toma parte en la defensa y protección de sus distritos, siendo el Airabata uno de los más poderosos.